No hay tres horas en Santa Fe, no sabés, no dejás de escapar, si no sabés por qué se nos fue bien, no sabés por qué. Ya no fue ese dolor, ni un firme ser de ti, que en vano se nos fue que se murió. No hay tres horas en Santa Fe, no sabés por qué se nos fue bien, no sabés por qué se nos fue bien, no sabés por qué se nos fue bien. No hay tres horas en Santa Fe. No hay tres horas en Santa Fe. No hay tres horas en Santa Fe. Pero no se nos fue bien, no sabés por qué se nos fue bien, tenés cañada player. No hay tres horas en Santa Fe. No, no hay tres horas en Santa Fe. Y no está bien Y no está bien Y no está bien No, 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 no Pensás en escapar Me voy Por él Por mí voy Por mí Para ser alguien a quien siempre le falla Mira cómo te escapás Del que siempre quiso su propia comunidad Mira cómo te quedás solo En tu cámara Y yo Soy yo, te escucho No quieres a alguien que sabes, vas a perdonar Yo me muero, lo sabes, te vine a decir Me voy, amor, te dejo amor, este es el fin Me voy, amor, me voy, vine a decir Me voy, amor, te dejo amor Me voy, amor, me voy